Está mintiendo, está fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Está mintiendo, está fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Está mintiendo, está fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Está mintiendo, está fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Se con este botulón apagarás Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Que no me engañes 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 Que no me engañes